Luego de que el pasado martes 19 de septiembre la Ciudad de México se vio afectada por un sismo de 7.1 grados de magnitud que afectó a la ciudadanía, diversas colonias de Tláhuac e Iztapalapa continúan en labores de resarcimiento. Los hogares de los habitantes de estas zonas se encuentran con bardas caídas o a punto de colapsar, socavones, grietas en las estructuras y abertura de asfalto en las calles. Hasta la fecha aseguran que a pesar de que autoridades han visitado el lugar no han recibido respuestas sobre si existirá una reparación en sus viviendas o si serán reinstalados a otro sitio. Centros de acopio se han colocado cerca de estas demarcaciones con la finalidad de seguir brindando agua, comida, ropa y cobijas para los afectados en espera de que la ayuda siga llegando las próximas semanas. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.